El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó con autoridades federales y de la Organización Panamericana de la Salud la reinstalación de la red delegacional Promotoras de la Salud que sumará los esfuerzos locales, nacionales y globales a una tarea fundamental para la prevención, atención y cuidado sanitario de todas y todos los habitantes. En este sentido, el jefe de gobierno subrayó que se trata de dar un mensaje de unidad enfocado a una sola tarea, que en este caso es la salud, un derecho fundamental y primordial para el desarrollo sostenido de las ciudades. Se trata de un derecho fundamental en el asunto de la salud. Es un derecho fundamental y es un derecho que es primordial para el desarrollo, para un desarrollo sostenido, un desarrollo sostenido que busca propiciar condiciones, que busca generar los espacios necesarios para el aprovechamiento de las capacidades. Es un asunto en donde debemos, como hoy se muestra, sumar esfuerzos, esfuerzos locales, esfuerzos nacionales, pero también esfuerzos internacionales. Es un mensaje de unidad que estamos dando hoy en una sola tarea, que es la tarea de la salud. En este sentido, el Ejecutivo local enlistó algunas de las acciones que han colocado al Distrito Federal como referente en la materia. Asimismo, refirió la puesta en operación de centros de salud T2 en la zona de Tlalpan y la extensión en el horario de servicio en 112 de los 220 centros de salud en la Ciudad de México. Es decir, que el horario estará abarcando de 8 a 8. Esta era una petición que encontrábamos de manera recurrente en todos los lugares en donde hablábamos de salud. Pero también habrá horario los sábados, los sábados atención médica de mediodía. La Ciudad de México va a seguir fortaleciendo su infraestructura de atención en diferentes zonas, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa. En todas y cada una de las demarcaciones territoriales tendremos mejoras en la infraestructura y en la prestación del servicio. Estamos buscando cómo acercar a la población los temas de educación para la salud, un tema que nos parece fundamental. Por su parte, el secretario de Ramo en el Distrito Federal, Armando Agüeda Ortega, aplaudió el compromiso político de las autoridades delegacionales hacia la salud y destacó que con esta red se fortalecerá la coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad con la ciudadanía en el tema de la prevención y el autocuidado. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.